Gracias a todas las personas que nos siguen a través de caquetanoticias.com y las diferentes redes sociales como caquetanoticias, mucha atención que el ICDT en el departamento del Caquetá precisamente realiza el pago de incentivos a gestores culturales de la región. Me acompaña precisamente la representante de esta cartera, Paola Andrea Suárez, que le vamos a preguntar qué va a pasar con este dinero. Bienvenida a Caquetá Noticias. Bueno, un saludo muy especial para todos. Sí, contarle que anteriormente se hizo una convocatoria que el gobernador Arnulfo Gasca Trujillo muy amablemente quiso socializar con todos los medios de comunicación donde se les dio un incentivo por tres meses de 160 mil pesos a los artistas de todo el departamento que se caracterizaron a través de las casas de cultura. Quiero contarte que desafortunadamente algunos de los artistas no cobraron el incentivo, entonces se creó una segunda estrategia que fue solicitar una autorización para hacer un cuarto pago para que en ese cuarto pago las personas que no habían cobrado anteriormente cobraran. Es preocupante decirles a todos ustedes que es la hora, que ya se va a vencer el plazo, que vence el próximo 15 de este mes, de noviembre, y todavía faltan muchas personas por cobrar el incentivo. Entonces hacemos a través de estas cámaras un llamado muy especial a los artistas que fueron priorizados, que no han cobrado el incentivo para que lo hagan lo más pronto posible para que no pierdan esta ayuda. Bueno, aquellas personas que están viendo precisamente esta nota periodística y quieren realizar precisamente el cobro de este pago en cualquier municipio, ¿cómo lo deben de hacer? ¿dónde se deben de dirigir? Bueno, yo invito a todas las personas que nos ven a través de este importante medio que se acerquen a su respectiva casa de cultura y vean el por qué no han podido hacer el retiro de este recurso. Este recurso se dio en medio de la pandemia COVID-19, una estrategia del Ministerio de Cultura, Gobernación de Caquetá e ICDT Caquetá. ¿Algunos ya han realizado el cobro de alguna mesada que les ha llegado anteriormente? Sí, de los 920 artistas han cobrado aproximadamente 840, tenemos un remanente ahí que no han cobrado el incentivo y aprovecho nuevamente para invitar a nombre de la Administración Departamental Caquetá somos todos para que se acerquen y cobren este incentivo que en estos momentos ayuda mucho para que su economía familiar como artistas mejore notablemente. Muchas gracias a la directora del ICDT en el departamento del Caquetá, Paola Andrea Suárez, quien da a conocer precisamente sobre esta buena noticia para los gestores culturales de los 16 municipios del departamento del Caquetá para que se acerquen y reclamen este incentivo económico ya que nos puede servir. Y recordemos que se avecina la temporada decembrina y es una ayuda económica para nosotros en medio de esta pandemia. Soy John Martín, informando para Caquetá Noticias. Noticias de Estacar. Todo lo que buscas en un solo lugar. Participa espectaculares, rifas con el descuento del 20% en las compras que realiza en su almacén Todo Mil y Más. Cuenta con parqueadero a la hora de realizar sus compras. Estamos ubicados en la carrera 11 número 366 en la esquina del Parque Santander y diagonal a la diana en pleno corazón de Florencia. Participa por todas sus compras en la rifa de un espectacular Spark GT. ¡Cero kilómetros! ¡Los esperamos en su almacén Todo Mil y Más!